En este momento, lo primero, dar la bienvenida, porque no se la habéis dado, a Fernando Puente, que es nuestro siguiente ponente, que nos va a hablar de rendimiento web. ¿Por qué? Porque este señor algo sabrá de esto. Es un perfil muy raro en una WordCamp, el de este señor. Es informático. Sea lo que sea que es eso en el mundo actual, ser informático. Y además trabaja de informático. Luego ya le preguntáis eso qué significa. ¿Eres programador? ¿No eres programador? ¿Qué eres, no, Fernando? Pero sobre todo es una persona que es... En eso es un aficionado permanente, aunque sea su profesión, pero lo que es un profesional, aunque él dice que es un beginner, es un profesional del comer y del beber. Es el asesor culinario y enólogo perfecto para cualquier evento, reunión o situación social, que tengáis en vuestra vida. Sobre todo es un pozo de sabiduría. Yo no dejo de aprender. Cada vez que tengo una duda casi de cualquier cosa en la vida, le pregunto a Fernando, y es verdad, lo sabe, lo reconoce. Casi nunca me cobra por ello. Con lo cual, os invito primero a escuchar lo que nos tenga que contar. Da igual de lo que hable, o sea, me da igual si va a hablar de que se va a comer un filete de lomo alto de vaca o de rendimiento web. Vais a aprender un montón de él y, sobre todo, preguntarle luego después sobre lo que sea. ¿Qué vestido elegir para la comunión de vuestros hijos? ¿Cómo invertir en la próxima hipoteca? Lo que sea. Fernando sabe de todo. Un aplauso para Fernando Puente. Muchas gracias, Tocayo. Buenas tardes. Bienvenidos a esta última charla de Work at Madrid. Espero que hayáis tenido un día completo de networking, de experiencias, de conocimiento. Y, como decía Fernando en la introducción, hoy vengo a hablar de rendimiento. Y desde el punto de vista de malas prácticas, ¿no? De por qué cosas deberías estar preocupado. Algunas tienen solución sencilla, otras tienen una solución un poquito más difícil. Hay luego una pequeña frase final, ¿no? Que es al final la que se tuitea, que al final está relacionada con eso, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? A lo largo de la charla de hoy vamos a ver un montón de malas prácticas. Que no quiere decir que haya que solucionar todas, pero que al menos os llevéis en la cabeza alguna de ellas. Bien para corregir, porque tengáis esa parte de conocimiento técnico. Bien para preguntar, porque tenéis una agencia o tenéis alguien que desarrolla para vosotros. O bien para buscar. Porque al final sobre WordPress hay un montón de información. Y muchas de las veces, llevándote el tip de aquí y buscando en internet, encontráis esa posible solución. Como decía, vamos a hablar hoy un poquito de rendimiento. Y hay un poquito en pequeño esa parte de WPO, ¿no? Que es al final lo que esas tres siglas estamos intentando identificar como rendimiento. Hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de cómo mejorando nuestra parte de rendimiento de servidor, de página y demás, afectamos al final a WPO. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestras páginas sean rápidas, eficientes. No digo ya nada si vendemos y convertimos. Eso ya sería la leche. Pero eso es el siguiente paso. Como ha dicho Fernando, soy Fernando Puente. Llevo desde el año 1996 en internet. Soy embajador de marca de Rayola Networks. Soy además profesor del curso de periodismo deportivo. Y soy consultor IT como freelance. Y en el día de hoy, pues lo que vamos a hablar es eso, ¿no? De, oye, en cuatro niveles. Poco preocupado, medio preocupado, muy preocupado. En función de esa gravedad, por así decirlo, que yo considero de cada una de esas de malas prácticas. Y como estamos en esta última charla, ¿no? Y os veo sentados, vamos a relajarnos. Vamos a ver si os voy transmitiendo esa preocupación, ¿no? Desde este punto de estar poco preocupado. ¿Por qué debo estar poco preocupado? Si en mi servidor, pues al final tengo servicios que son delegables. ¿Qué significa? Que al final en mi servidor tengo servicios que no son necesarios. Y me están consumiendo recursos de máquina. Al igual que os pasa en el PC o en el Mac en el que trabajáis. Tenéis una serie de servicios que están corriendo que muchas veces no son necesarios. O no son necesarios en ese momento. Y eso afecta realmente al rendimiento de mi sitio. No está relacionado con la parte web. Pero seguramente tengáis activos servicios que no tienen que estar ahí. Si en mi servidor tengo políticas de backup que, por ejemplo, afectan al servicio en producción. Bien porque interrumpen o consumen ancho de banda o consumen disco. Es decir, una serie de cosas que lo que hacen es que al final afecten a lo que nosotros realmente estamos buscando. Que es la experiencia del usuario. Si utilizamos WAF o aquello que se llama toda esa parte de seguridad por delante de nuestro sitio, eso tiene también una pequeña parte que afecta. Va en contra de la seguridad. Pero que sepáis que mínimamente también afecta esa parte del rendimiento. Que no tengáis estrategias de caché. Bien a nivel de WordPress, que es el tema en el que estamos hoy, a través de plugins de toda índole, o bien utilizando una CDN para nuestros contenidos estáticos. Eso también afecta a nuestro rendimiento. Que no bloqueéis visitas maliciosas. Lo he dicho muchas veces. Hay muchos robots que no vienen a leer contenido ni os compran. Matarlos. No valen para nada. No os digo nada a aquello que denomino malicioso de la competencia e incluso ataques. Entonces, vuelven a afectar a vuestro rendimiento. Estáis sirviendo la página al robot o sirviendo la página al malvado de turno y no podéis servirla al usuario, que realmente es el que viene a comprar. Las versiones de software de vuestro sitio, que no estén actualizadas o que no sean las últimas, todo eso también va a afectar. No solo por mejoras en la seguridad o por mejoras en la funcionalidad, también mejoras en el rendimiento. E incluso que vuestro servidor está localizado físicamente, porque os habéis ahorrado 0,0099 al mes en la otra punta del mundo. Cuando lo que queréis es vender a usuarios que están en España. Eso es una mala práctica. También cuando en vuestro código añadís cabeceras HTTP que no son necesarias. Es un ajuste fino. Por eso digo que estéis poco preocupados con ello. O no aplicáis la carga condicional a scripts de Javascript. Se carga todo, porque sí, porque siempre funciona de esa manera. No revisáis el uso de vuestro sitio a través, por ejemplo, de mapas de calor. Que ya sé que el mapa de calor perjudica el rendimiento, pero el mapa de calor es una fuente increíble para saber lo que funciona de vuestra web. Por los usuarios, no por vosotros. Porque al final lo que vosotros tenéis es probáis la web, sabéis dónde vais a pinchar, pero con un mapa de calor o una herramienta de monitorización sabéis mucho mejor cómo se está utilizando y podéis determinar lo que vais a quitar o lo que no. En función de lo que hacen los usuarios, no en función de lo que vosotros pensáis. Estamos buscando el objetivo de liberar recursos del servidor para que esos recursos vayan a lo importante, al usuario. Segundo nivel de preocupación. Hasta aquí, tranquilidad. Prácticamente no estabais preocupados por esto. A partir de aquí ya vais a empezar a ver cosas que os suenan más. La versión HTTP que estáis utilizando, ahora mismo estamos en la 3. Todo lo que esté por debajo de esa versión, la 1.1, la 2, estáis perdiendo rendimiento, estáis perdiendo velocidad en vuestro sitio. El tamaño de la base de datos. Porque al final no nos preocupa mucho. También afecta al rendimiento. Para aquel que no lo sepa, la base de datos al final es un disco donde tenemos que ir a buscar esa información. Hay procedimientos para mejorarlo. Pero si el disco es enorme, es como el armario de vuestra casa. Cuando tenéis que ir a encontrar la prenda concreta, no es lo mismo buscar en un sitio pequeño que en un sitio enorme. Pues esto es un símil que al final es lo mismo. No gestionamos, por ejemplo, el Herbit de WordPress, que son peticiones que estamos continuamente lanzando. Utilizamos cookies en contenidos estáticos, con lo cual lo que estamos haciendo es engordar la respuesta HTTP. Estamos transmitiendo más datos de los necesarios. Como veis, a veces son ajustes finos. Pero todos esos ajustes finos nos llevan a un ajuste muy gordo. No os preocupáis por esos elementos que denominamos About Default, esa primera pantalla, mejorando los CSS críticos, añadiendo la parte de pre-render, si son recursos externos o pre-load. Es decir, ocupar que todo lo que esté por encima de esa primera pantalla cargue lo más rápido posible. Y todo lo que esté por debajo cargue de una manera aplazada o de una manera más tardía. No utilizáis la carga condicional de plugins, que es una de las herramientas más potentes en la optimización, porque para aquellos que no lo sepáis, los plugins se ejecutan en todas y cada una de las peticiones del usuario. Voy a repetirlo. Todas y cada una de las peticiones del usuario. No he dicho páginas, he dicho peticiones. Y la mayoría de las veces, en las peticiones del usuario, no son necesarios todos los plugins. Cuando el usuario viene a comprar a vuestra tienda, ¿por qué cargáis el plugin de backup? Lo estáis cargando. Mucho o poco añade carga. Bueno, pues a través de esas estrategias, quitáis carga del servidor. Revisáis la carga de los JavaScript, la carga de los CSS, en qué orden, está relacionado con el bloqueo que veíamos antes, el software no está actualizado de tu sitio, el software me refiero al de bajo nivel, el software por encima, que sería el de WordPress, los plugins y el tema, todo eso añade de nuevo carga. Y algo que llevamos en una mochila, en nuestro WordPress continuamente. todo aquello que es superfluo, que es innecesario, que no nos damos cuenta, pero que también perjudica el rendimiento. Widgets, bloques, plugins, que no utilizamos. Todo aquel código que está dentro de los archivos de texto que el navegador no necesita y se corrige aplicando una estrategia de Minify, cabeceras HTML que tampoco son necesarias, descriptores meta, los emojis, los dashicons, dejar habilitado la parte de resapi, por ejemplo, todo eso consume. Los feeds, los comentarios, fijaros la cantidad de cosas que hay. No os digo nada de las revisiones, de los borradores, de las pruebas que nos dejamos, de usuarios que nos hemos dejado activos. Está relacionado con lo que veíamos antes de la base de datos, que será mínimo, pero el objetivo, como os decía antes, es que os llevéis todas esas ideas para que si hago 10 mínimos ya tengo una importante mejora. Incluso los registros en el servidor también hagamos limpieza. El objetivo, cargar solo aquellos elementos que realmente son necesarios y más importante aún, el orden en el que son necesarios. Fijaros que solo estamos en el segundo nivel. Vamos al tercero, ¿no? Aquí ya tenéis que empezar a moveros un poco en el sitio, ¿no? Y dices, ostras, si me estoy en esta lista debería estar bastante preocupado, ¿no? Porque esto ya se afecta todavía más. No utilizar formatos de imagen o de vídeo de última generación. Y esto es importante no solo porque reduce el consumo, sino también porque está continuamente cambiando. Hemos estado hablando durante muchos años de JPEG, de PNG, de los GIFs, de los no sé qué. De repente vino el WESP y parece que solucionaba todo. Pero el WESP ya está desfasado. Olvidaros del WESP. Tenéis que estar en ABIF ya. Y esta charla, el año que viene, cuando la de alguien, tiene que hablaros de JPEG XL. Porque al igual que la industria y al igual que WordPress está cambiando, también los formatos de imagen están cambiando. Y los formatos de vídeo. Y WordPress os va a facilitar investigar un poco cómo irá utilizando o aplicando todos esos formatos. Si tenéis enlaces rotos en vuestro sitio, también afecta. No os digo nada si tenéis plugins de estos que buscan los enlaces rotos. Son maravillosos, sobre todo en sitios grandes, para las empresas de hosting. Porque lo que hacen es subir la factura. A mí me encanta. ¿Qué otras webs practiquen el hotlinking con vosotros? Que es el robo de recursos. No el robo porque se los lleven. El robo de recursos porque están utilizando vuestras imágenes, vuestros contenidos, a través de un iframe o a través de la resapi, en un sitio de un tercero. La visita se la llevan ellos y el recurso lo pagáis vosotros. Mal invento. Compresión de archivos de texto, al igual que hablábamos antes de las imágenes, son tecnologías que están continuamente cambiando. Hace años se hablaba de Gzip, luego estuvimos hablando de Deflate, hace poco hemos hablado de Broadly, que es la última versión en cuanto a compresión. Ahora ya se está hablando de Broadly, con diccionarios para que mejoren. Tenéis que estar también innovando en eso. Bien vosotros o bien vuestro proveedor de hosting. Que esas imágenes que no son prioritarias, las que veíamos abajo, utilicéis estas técnicas de Lazy Load que ya WordPress nos las facilita. Revisar que lo estáis utilizando, ese concepto de carga de carga perezosa. las famosas redirecciones que ya sé que a los SEO les encanta. Pero tampoco es bueno para el rendimiento. Porque al final son llamadas al servidor. Sí, llegas al recurso final. Pero cuando el proyecto lleva cuatro o cinco años, lo que tenéis son redirecciones de redirecciones de redirecciones de redirecciones. Porque es muy fácil ir añadiendo esas redirecciones. ¿Cómo funciona? Tú pones la URL, llegas al final y está funcionando perfectamente. Todos los saltos intermedios que ha tenido que hacer no los habéis tenido en cuenta. Todo eso suma. La complejidad que utilizáis en vuestro CSS, el tamaño del DOM que a veces perjudica muchísimo. Seguro que es la típica alerta que habéis visto en las cores web vitals. Tiene usted un tamaño del DOM exagerado. Muchas veces no sabemos lo que es. Pero al final es eso. Es hacer que lo que estáis entregando al navegador sea más pequeño, más óptimo y más fácil de ejecutar. Utilizar fuentes tipográficas externas. Google Fonts nos facilitó eso. Nos encanta, nos gusta. Pero también es un recurso que muchas veces no es necesario. De verdad, cuando lo planteáis a nivel de diseño, si es que hay otras muy parecidas. O al menos si no necesitáis o si no podéis quitarosla, alojadla en vuestro sitio para que la llamada no sea externa. Una pequeña solución. Y importante si no hacéis mantenimiento periódico de vuestra base de datos. No sólo por el tamaño que veíamos antes, porque hay que rehacer los índices, hay que eliminar contenido que ya no es necesario, contenido de basura. Todo eso sigue perjudicando al rendimiento. Objetivo, optimizar cómo se carga la página. Y ya por último, me voy a ir con la mayor preocupación de todo. Lo que deberíais hacer es poner el foco en esto nada más salir de aquí. Sería un poco como lo más importante, la peor experiencia. Si vuestro sitio no tiene lo que digo ahí, una experiencia adaptada. Adaptada no significa responsiva o responsive, como dicen en inglés. Eso no es una experiencia adaptada. Eso es un CSS maravilloso que tenéis donde mostráis una página muy bonita en desktop y en mobile bien, hacéis una visualización líquida o escondéis elementos. Eso no significa adaptada. Significa que cuando el cliente venga le deis exactamente lo que está pidiendo. Al de mobile no quiere todo el contenido y que lo ocultes. Darle una experiencia solo para mobile. Otro error muy grave se ha corregido durante muchos años. La utilización de los import en archivos CSS. Es una pérdida de rendimiento enorme. Revisar también. Lo bueno es que las herramientas que hay ahora mismo relacionadas con WPO ya empiezan a avisar de todas estas cosas. Os facilitan esa tarea de encontrarlo. Utilizar un hosting que no sea de calidad y sobre todo que no esté especializado en nuestro caso en WordPress. Porque no todos los hosting que al final lo que necesitamos es un servidor web una ejecución de PHP y un servidor de base de datos tienen una configuración especializada en WordPress. Y voy más allá. No es lo mismo la configuración para un sitio de 100 visitas al mes aunque sea con WordPress que para un sitio de un millón de visitas al mes. Y no voy de capacidad de que vaya a tener más cores más gigas más lo que sea. No. Es que la configuración es distinta. A eso me refiero con especializado. Que añadas scripts o iframes de terceros. Aquí es donde viene la pelea con las agencias de marketing. Los famosos Pixels. El Google Tag Manager. Invento del diablo. Que permite a cualquiera romper una web. ¿He dicho romper? Sí. Romper una web. Voy a repetirlo. Simplemente añadiendo un script. que es síncrono, que está bloqueando, que nos lo mete encima por delante. Al final lo que tiene son todos los píxeles medidísimos. No visita nadie la página. Pero los píxeles están. ¿Vale? Voy a lo de antes. si por negocio necesito introducirlo. Al menos que tenga una buena práctica de dónde introducirlo o ver si es la mejor solución de introducirlo. Un error muy común de nuevo en webs que ya llevan unos años es encontrarte píxeles repetidos, scripts repetidos, scripts de agencias que ya ni siquiera existen y están dando ahí un 404 o un 410. No se revisa porque está en una entidad externa y como la página sigue funcionando nos da un poco igual. Añadir configuraciones bien al htac o bien a nuestro archivo de configuración de Nginx de demasiadas reglas que además pueden ser redundantes, que pueden ser desordenadas porque se ejecuta todo el archivo de arriba a abajo todas y cada una de las veces que llega una petición. Limpieza sobre eso. Vuelvo a insistir con lo de las redirecciones e insistir todavía más si las maneja WordPress. Esa es la peor solución que podéis hacer incluso utilizando plugins porque al final si entendéis cómo funciona una petición HTTP desde el navegador hasta que llega a vuestro WordPress hay un montón de elementos intermedios donde podéis hacer esa redirección. No lo hagáis en WordPress que es el más lento de todos. Hacerla en el servidor web, hacerla en el proxy que está por delante, hacerla en la CDN y lo mismo con los 404. Una imagen que no se ha encontrado y sale un 404 de WordPress. Estáis cargando todo el interfaz de WordPress simplemente para decir que la imagen no existe. Y se arregla de una manera muy sencilla. las tareas programadas que tampoco se revisan, esos cron que existen en la máquina que llaman infinitas veces cuando por la noche a lo mejor no necesitamos ese tipo de servicio. Todo eso me está ralentizando mucho. Otro error cada vez menos común es el de las cabeceras de caché. No, Fernando, si yo tengo caché ya, pero como lo has configurado mal, no funciona. O tengo un sitio que es completamente dinámico porque estoy en un foro donde la gente necesita alogarse y ha metido un plugin de caché. Digo, pues nada, enhorabuena, no lo estás utilizando para nada porque no sirves caché en ninguna de tus páginas. Y el más grave de todos, el de las DNS, que parece algo súper sencillo. Es externo a WordPress y la mayoría de las veces externo incluso al servidor de hosting que es donde configuramos el punto que queremos que haga, el punto no, la trayectoria que queremos que haga el navegador para llegar a nuestro sitio. La DNS al final es como una página amarilla. ¿Dónde está nuestro dominio y a dónde tiene que ir? Esto al final estamos hablando de milisegundos pero si tenéis mucho tráfico tienen que resolverlo en todas y cada una de las peticiones. con lo cual seguís añadiendo un peor rendimiento a vuestro sitio y a la experiencia del usuario. Objetivo, optimizar la experiencia del usuario. Ese es el objetivo que os tenéis que marcar a través de todo eso. ¿Que algunas son fáciles de solucionar? Sí. ¿Que otras son más complicadas de solucionar? Seguramente también. ¿Que otras son imposibles porque requieren una inversión económica importante? Me extraña. La mayoría de las veces son soluciones muy sencillas y me voy a quedar al final con esa frase final que os decía. Si realmente estáis preocupados la mayoría de las veces es sentido común. ¿Esto lo necesito? Este plugin me encanta. ¿Pero lo necesita realmente para el objetivo de tu web? ¿Para el negocio de tu web? Pues a lo mejor no. Y no estás mirando las implicaciones que pueda tener añadir ese plugin o añadir esa fuente o añadir un plugin que solo lo vamos a utilizar en una página concreta? Sentido común. Y luego implementar buenas prácticas. Que es cierto que todo lo que vinculamos a rendimiento lo aplicamos al final. Hacemos nuestro proyecto y cuando vemos que está falto de rendimiento o el rendimiento es malo es cuando nos ponemos a mirar. Las buenas prácticas hay que aplicarlas desde el principio. Si yo hago pruebas porque todavía no he lanzado mi sitio a producción antes de ir al sitio a producción elimino esas pruebas limpio la base de datos limpio todos los plugins esas buenas prácticas llevarlas desde el principio y llevarlas continuadas en el tiempo porque si las vas solucionadas desde el principio luego no necesitas hacer un esfuerzo grande. Por favor sentido común ¿vale? Y buenas prácticas. espero haberos dejado un poquito preocupados con esta charla muchas gracias. No te vayas todavía no te vayas por favor Ay sí perdón no iba a devolver solo el mando me animo y empiezo con otra charla. Bueno venga uno a uno uno a uno las preguntas para Fernando si los que estén menos preocupados primero aquí tenemos una ya no espero que pregunten los preocupados realmente preocupados no os veo así que por favor aquí mismo abajo hola aquí no me ves sí aquí sí ahí sí perfecto si no me ves aquí también sí 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 me ha encantado la charla muchas gracias Fernando gracias por venir dos preguntas rápidas ¿vale? una es ¿existe actualmente alguna plataforma o plugin para ver todo lo que has comentado todas las buenas prácticas y todo esto? todo no no porque hemos tocado muchas cosas hemos tocado cosas de sistemas hemos tocado donde está por ejemplo la parte de DNS hemos tocado partes de optimización del sitio donde bueno hay sitios relacionados con el performance que te podían dar una serie de indicaciones hay he mencionado también incluso herramientas de monitorización vale te cubre te cubre muchas muchas cosas o sea no hay algo que te resuelva todas estas que hay ahora de mirar los core web vital los page speed y demás te dan unas buenas recomendaciones pero no están por ejemplo en la parte de sistemas o no están en la parte de experiencia de usuario como deberían estar claro habría que ir uno a uno en cada sector sí es algo rutinario es algo de si lo metes en tu proceso de revisión de mantenimiento y demás luego no es no es costoso es costoso cuando llevan muchos años y dices es que esto va fatal y empiezas simplemente solo para localizar las redirecciones ya echas el día vale y la otra pregunta rápida es sobre redirecciones una buena práctica sería meterlo en la redirección en el htaces esa es mejor práctica que meterlo en el wordpress y sería mejor práctica meterlo normalmente en los paneles de control que tienen los proveedores de hosting porque eso quiere decir que normalmente lo ejecuta un proxy inverso y una mejor práctica sería meterlo en la cdn la cdn y una mejor práctica sería no hacer la redirección haberlo hecho bien desde el principio pero si tienes que redireccionar pero ¿por qué? es que es que lo que pasa es que os han dado un cambio de dominio os han dado muy fácil la solución redireccionar pero si cambien de dominio pero durante cuánto tiempo necesitan la redirección un año vale y luego y luego ¿por qué está ahí? porque hay redirecciones que siguen años y años y años luego se quitan y ya está lo quiere negocio os pido que no entres en debate luego le tenéis le secuestráis había una pregunta por ahí arriba creo recordar si ahí arriba una adelante hola enhorabuena por la charla te quería hacer una pregunta respecto al punto que hablaste sobre la velocidad de las DNS y cómo lo puedes medir que sería como el time to first byte sí sí está relacionado con eso vale la DNS es al final la primera instrucción o lo primero que tiene que resolver con lo cual es la primera parte para llegar a tu sitio te voy a consultar tu DNS y hace unos años hice una charla también relacionada con eso y había DNS por debajo de los 10 milisegundos y DNS que llegaban al segundo al segundo por cada petición entonces simplemente eso hacía que tardara más pero sí está relacionado sobre todo con el time to first byte porque tiene que resolver eso y no solo hablo de que la DNS sea lenta sino que también que esté mal configurada porque en las DNS también hacéis redirecciones con los famosos cenames y los cenames de los no sé qué o sea que también mal perdón vaya tarde que os estoy pegando gracias estoy quedando súper a gusto gracias lo siento pero no hay tiempo para las preguntas quedaros aquí ahora mismo en cuestión de minuto y medio va a empezar la mesa de debate sobre inteligencia artificial ya están bajando las sillas pero antes de todo un fuerte aplauso para Fernando Puente gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.